¿Qué tal amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos de nueva cuenta en este que es su programa Tierra Fértil. Hoy nos encontramos aquí en Sayula, Jalisco, un lugar muy bonito que también dense el tiempo de conocerlo y recorrerlo y nosotros nos encontramos aquí en un cultivo de arándanos, arándanos orgánicos y para eso estamos aquí presentes con el administrador de nombre. Luis Cornejo. Gracias mi querido Luis, primeramente por invitarnos, por abrirnos las puertas aquí de este lugar, que me gustaría que nos dijeras al público y a nosotros en dónde estamos ubicados y cómo se llama. Estamos ubicados en el municipio de Sayula, Jalisco, en la empresa Lola Berris y somos productores de arándano orgánico ya desde hace ocho años. Ocho años ya. Oye, ¿y esta propiedad siempre empezó con ese cultivo? No, toda la historia ha habido agricultura en este, desde caña, alfalfas, brócolis, tomates, chiles, pepinos, hasta en el año 2009 más o menos ingresamos en las Berris y a partir del 2015 empezamos con este reto que fue el arándano orgánico. En lo orgánico. ¿Y por qué tanta danza, tanta paseada por diferentes cultivos? Pues bueno, ha sido, te vas a lo que he estado manejándose en esos tiempos, era lo que había, en el 2009 empieza la apertura de los Berris en la zona, de hecho fuimos de los primeros que hubo aquí, los segundos creo que hubo. Empezamos con zarzamoras y con frambuesas en aquel tiempo, llegamos a tener hasta fresas aquí, el problema de ese momento fue que las fresas tenían que irse hasta jacona todos los días, entonces era un problema. Y ya después empieza esta parte del orgánico, nos impulsan a entrar a la parte de arándano, orgánico y en sustrato, algo que pues prácticamente muy poca gente lo estaba haciendo. Muy poca gente lo estaba haciendo, pero también me llama la atención que fue un cambio, muy drástico, porque todos los cultivos que me estás mencionando, de los cuales pasaron, casi todos también eran en cielo abierto y en tierra. Así es, así es. Fue nuevas tecnologías, pero a la vez creo que también fue un beneficio mucho en el municipio, porque todo este tipo de industria llegó a dar mucho trabajo, cambiamos mucho, teníamos alfalfa, maíces, donde eran cultivos de muy corto tiempo y de muy poca mano de obra. Empezó toda esta parte, una parte de algo de tecnología y creo que benefició mucho a todos, como siempre hay cosas buenas y malas, pero creo que han sido cosas mucho más buenas que malas. Bueno, de todas esas vamos a conocer seguramente. Y empiezas con el arándano, ¿alguna variedad? Empezamos, nuestro primer proyecto y nuestra primera visión fue con los arándanos biloxi, eso fue con lo que íbamos a iniciar. Después, en el transcurso duramos un año preparándonos para entrar al cultivo de orgánico, investigando y buscando, porque la verdad es que no había mucha información en el internet, incluso ni la hay todavía, empieza a salir ahora por ahí, pero no había mucha información, de sustratos mucho menos, del manejo de sustratos, cambió todo completamente, radicalmente en los riegos, la forma de regar, la forma de nutrir, todo cambió, las coberturas de los macrotúneles, todo fue un proceso de un año de aprendizaje, donde anduvimos investigando, donde ya tenían los pocos que tenían, cómo les estaba yendo y qué estaban haciendo. Y ahí en ese transcurso encontramos variedades ya privadas de algunas comercializadoras que tenían una mejor genética y que nos podían ayudar a producir mucho más. Mucho más. Y todo ese caminar, todo ese andar, ¿lo descubriste de la mano con gente aquí en México o tuviste que ir acá al país vecino? Bueno, me tocó, no he salido, me he tocado estar en los pocos congresos o simposios que hay de orgánico o en algunos que hablan del cultivo de orgánico, donde la mayor, el 80%, 90% de todo lo que hablan ahí es de convencional, es muy poco lo que hablan de orgánico, hay muy poco el que se atreve a estar sembrando orgánico, pero lo aprendí mucho ahí con ellos y la verdad que donde más he aprendido es con más amigos productores y hemos aprendido demasiado porque ha habido demasiados errores y demasiados problemas. Bueno, pues yo creo que son pocos, como bien lo dices, mi querido Luis, pero lo que sí veo es que hay unión, o sea, se están comunicando entre ustedes, prueba, error, los que tienen unos, los que tienen otros y así van a avanzar mucho más rápido. Sí, 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 digo, la verdad ha habido mucha apertura, esto es un poquito que antes la agricultura era muy cerrada, quien le tocaba enseñarse a producir y sacar se cerraba completamente porque era como que la parte grande de su negocio, pero cuando tienes grandes inversiones en este tipo de cultivos y ves que no está pasando lo que en el papel lo plasmamos, empiezas a ser más abierto y empiezas a platicar. Y una de las cosas más grandes que en nuestro caso me han dado la oportunidad de sí replicar y estar pasando informes a las demás gentes, que estamos tratando de buscar eso que se escucha, pero poco se hace, de una agricultura sustentable. Y la verdad que poco a poco, pero lo hemos estado logrando y lo compartimos con más gente que se anime. A lo mejor algunos no estarán al 100 por ciento siendo orgánicos, pero algunos ya mucho del manejo orgánico que traemos, ya en muchos campos convencionales lo están haciendo con muy buenos resultados. Sí, bueno, y lo poco que hemos platicado aquí con Luis, fuera de cámaras, por supuesto, lo vemos que son compartidos, así como lo estamos diciendo, que se comparten entre las otras. Yo creo que si ustedes, amigos, quieren entrar en este mundo orgánico, bueno, se pueden acercar con Luis, que ya lo estoy involucrando. Y les va a dar buenos consejos, asesoría para que brinquen un poquito todo lo que tú has pasado. Sí, 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 de hecho creo que la forma de conocernos fue esta, platicando de todo esto y la apertura que hubo también de ustedes, gracias por poderlo compartir. Yo soy contador, no soy ingeniero agrónomo, no soy técnico, pero por cuestiones de negocio tuve que salir al campo y aprender algo de esto, a lo mejor en la plática, en el recorrido que hagamos, no me van a escuchar decir cosas muy técnicas, químicas o científicas, pero sí que en la parte orgánica y lo que hemos visto, sí compartir y decirles qué hacer, porque sí hay pequeños, grandes detalles que han hecho la diferencia en nuestra producción. Claro, y sí, ya que lo hemos escuchado hablar, pues te habla con mucha propiedad de todas las cosas, yo sí llegué a pensar que era ingeniero, pero bueno, te hiciste en el camino, mano. Así es, no, no, sí, claro, digo, fue complicado el inicio, un negocio de berries que lo teníamos hecho en cuestión del convencional con las otras berries, al entrar al arándano donde no había mucha información y fue cuando tuvimos que salir, tuvimos que salir a buscar la forma de hacer producir esto, porque pues ya estaba invertido todo y no se podía perder. Así es, ya estaban, ya se habían hecho a la mar y no hay para atrás. Bueno, si te parece mi querido Luis, si nos invitas a hacer un recorrido por los diferentes túneles, las diferentes etapas de este cultivo, todo lo que has pasado. Claro, claro, les comparto toda la información. Perfecto. Acompáñenos amigos. Contar con máquinas y soluciones de calidad y tecnología en la agricultura es esencial. Y Yacto tiene más de 70 años de trabajo junto al productor agrícola. Estamos siempre a su lado, ofreciendo soluciones que atiendan cada una de sus necesidades. Adquiera su Yacto en uno de nuestros representantes en México. Yacto. Nuevos tiempos. Nuevas soluciones. Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam. Contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Pues bien amigos, ya empezamos este recorrido. Y quiero preguntarle a mi querido Luis, porque me llamó mucho la atención este túnel. Tienes aquí muchos túneles, pero este, ¿cómo le llamas? O sea, ¿es diferente? ¿Es algo novedoso o qué? Esto le llaman casa sombra. Es una casa sombra. Como en Sayula tenemos un clima muy extremo, tenemos mucho calor y no tenemos temperaturas muy fuertes de frío. Cinco grados, pero sí baja mucho. Y en calor tenemos hasta cuarenta y tantos grados adentro del túnel. Quisimos hacer una prueba, porque aquí siempre andamos innovando en lo orgánico, pensando en qué hacer para ayudar a la planta. Y pusimos esta parte con este tipo de invernadero. ¿Es doble, doble malla, algo así, no? Sí, tiene un plástico en la parte de arriba. Tiene una malla Rachel, que le llaman aquí, para darle un poquito de sombreo. Estamos viendo también, analizando con la empresa que tiene estos macrotúneles, ver ese tipo de plástico, porque es muy caliente. Entonces, por ahí estamos viendo para hacer el cambio y buscar otro tipo de plástico. Bueno, y eso es para albergar aquí a una buena cantidad de plantas, que me gustaría que nos dijeras cuándo fueron trasplantadas. Porque todo esto es una plántula y ya te la dan a ti. Primero se cría en vivero, ¿no? Sí, así es, así es. Esta planta llegó en la primera semana de diciembre. La trasplantamos directamente. Aquí ya usamos sustrato de coco. Al inicio, hace 7, 8 años, usábamos un sustrato, ya venía preparado con coco, perlita, pit moss. Ahora usamos la gran mayoría sustrato de coco, en granulometría 70, 30, porque queremos que nos dure por lo menos 7 años, ¿no? Que nos deje trabajar en la planta. Entonces, lo que hacemos, llega la planta, le abrimos el hueco, usamos todavía algo de ese sustrato alrededor del cepellón que llega. Lo usamos para hacer trabajar, porque el coco duró un cierto tiempo en retener, empezar a retener tanto agua como nutrientes. Y lo que hacemos es, al poner esa base, sustrato alrededor de la planta, eso nos ayuda a que la planta empiece ya a enraizar, a anclarse, que es lo que buscamos. Y aparte, cumplimos con las certificaciones orgánicas que nos piden una parte de actividad microbiológica dentro de nuestra maceta. Y también, ya cuando ya la planta empieza a trabajar, después de enraizar, empieza a aumentar sus primeros brotes. Y la planta que viene de vivero, automáticamente nosotros como orgánicos tenemos que eliminarla, ya que viene de un tratamiento de alguna manera que no es orgánico. Estamos trabajando para en un momento dado tener plantas orgánicas desde un inicio. Lamentablemente no las hay en el mercado, no hay vivero que trabaje una planta completamente orgánica. Entonces, esa regulación tenemos que seguirla por nuestra certificación. La eliminamos y trabajamos con la planta que ya estamos aquí. Bueno, y por ejemplo, ahí estamos viendo esa planta que tiene poco tiempo. ¿Cómo la trabajas ya que está ahí? ¿Cómo le das nutrientes? ¿Cómo le das el agua? Lo comentábamos, en el riego cambió demasiado. En la parte de sustrato son pulsos pequeños, de 3, 4 minutos, 5 minutos, dependiendo la hora y el clima. Durante el día hacemos de 10 a 12 pulsos, dependiendo la edad de la planta, el tamaño, el clima que esté haciendo. Y regamos de manera diferente a lo que se venía haciendo tradicionalmente con riegos largos. Empezamos a nutrirla para enraizar. En este caso, en esta planta es como empezamos. Lavamos el coco, plantamos y empezamos con la nutrición. Aquí hay una variable que tenemos nosotros, que son unos fertilizantes orgánicos desarrollados por nosotros mismos y puestos aquí de casa. Así es. Y desarrollados aquí y puestos a trabajar y evolucionándolos aquí. Hacen una buena sinergia con la microbiología. Eso es algo muy importante en la parte orgánica que hay que estar trabajando. Empezamos poniendo el producto, empezamos poniendo fijadores de fósforo y de nitrógeno. Trabajamos haciendo algunos drains directamente a la planta porque el sustrato todavía de alguna manera no está reteniendo. Y tratamos de buscar lo más eficiente la nutrición que tengamos para ponerlo. Pero tratamos que se enraice porque en el arándano los dos primeros años de anclaje son primordiales para esto. Tenemos unos fertilizantes que tienen unos NMPK, unos micronutrientes. Empezamos directamente con ellos. Tenemos que tienen algas marinas y unos estimuladores vegetales que hacen que la planta se active y que todos los nutrientes los esté captando de una manera mucho más eficiente. Creo que esa es una de las variables de una producción orgánica, el tener esa parte de esos productos que a veces no los visualizan como esa parte. Piensan que meter un extracto estimulador de la misma planta hace que sienten que es un gasto extra para las plantas. Y la realidad es que es algo que la planta necesita para que ella misma reproduzca todo lo que necesita hacer. Claro, por supuesto. O sea, todo lo que sea en beneficio de ella y ayudarla prácticamente a que reaccione, a que no se vuelvan comodinas. Así es, así es. La planta tiene, tradicionalmente la planta tenía que estar haciendo lo que ella misma necesita. Produciendo sus propios cosas, sí. Entonces, la mayoría de la producción fuerte, convencional, le pone todo disponible a la planta. Tanto los macros, como los micros, como los hormonales. Entonces, hacemos que nuestra planta de alguna manera se vuelva floja, no sé. Al final de cuentas me lo van a dar porque soy productiva y porque yo genero fruta y me lo van a dar, ¿no? Ok. Pero en el orgánico no tenemos eso. En el orgánico ni tenemos tantas cantidades de nitrógeno, ni tantas cantidades de fósforo. Que lo que pongamos tiene que ser bien preciso para que la planta lo consuma. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Aparte, proponiendo esos extractos, poniéndolos, que aparte de que ayudan a la planta, ayudan también al sustrato y al suelo. En el caso de las producciones orgánicas en suelo, te ayudan también a tenerlos de una manera que el agua esté más disponible para la planta. Que la planta lo detecte de una manera mucho más sencilla. Los microorganismos junto con los macronutrientes son bien importantes porque la planta trabaja en una simbiosis entre ellos de manera que nosotros lo podemos ver aquí. El orgánico es eso. El orgánico es mucho ojo, muy estar al pendiente de lo que está sucediendo. Más adelante vamos a ver en el campo cómo ves una homogenización de que ves todas las plantas de un mismo tamaño, una cantidad de fruta. Eso es señal para nosotros que lo que estamos haciendo en todas las macetas, en todas las plantas, está sucediendo de manera muy homogénea. ¿Este fertilizante tiene que tener el agua un pH determinado para que funcione correctamente? Más que el fertilizante, lo manejamos por medio del agua. El tener los arándanos en sustratos es porque el arándano requiere un suelo ácido, trabaja en suelos muy ácidos. Al trabajar en sustratos, los sustratos siempre, en este caso el de coco y muy poca homogénea, son inertes. Todo se lo vas a aportar tú mediante la nutrición y mediante el agua. Uno de los factores que tienen los productos o los fertilizantes orgánicos, OVA, ese es el gran detalle, que vienen en pH bajos o ácidos. Eso te ayuda también a que en tu sustrato de alguna manera tengas una estabilidad en tu pH ácido. Lo manejas con el agua, mandas una agua acidificada y lo manejas acá ya con un sustrato que está degradado en el mismo esto y que te ayuda a seguir acidificando durante todo el proceso. Eso también es una variable de los fertilizantes porque nacieron con esa causa, nacieron por un problema que teníamos en el campo. Ahora tenemos muchas más cuestiones, mucho mejor todo esto, pero nació con muchos problemas y nació viendo, tenemos esto bueno pero tenemos este problema. ¿Qué cambiamos? ¿Qué hacemos? Y ese ha sido el factor determinante. Bueno, pues interesante la manera que le empiezan a dar el trabajo, el desarrollo la van a cuidar, a chequear, para que después de sembrada, que me dijiste diciembre, ¿cuándo te empieza a dar la primer cosecha? Esta planta después de diciembre debe más o menos pasar un año, hasta el otro diciembre es cuando empieza a tener la primera producción. Pues hay que esperar, hay que tener calma amigos, pero esa producción va a ser buena seguramente. Pues sí, mira, esta variedad nueva, es nueva, nosotros tiene prácticamente dos años con la que estamos iniciando y estamos teniendo producciones en primer año de kilo y medio, kilo ochocientos para el primer año en orgánico. Conociéndola, pero la verdad es que es una planta que se ha aclimatado muy bien, ese es otro factor muy grande. En el arándano es buscar el clima para la planta que necesitas. Ese tonelaje o los kilos que te está dando ya esta planta, ¿es el que tú esperabas? Mira, normalmente en las plantas anteriores que teníamos la producción era un kilo y estábamos felices. Como se ha vuelto el mercado con problemas de precios, caro en costo de todas las materias primas, ahora estamos buscando subir al kilo y medio, kilo doscientos en el primer año. Un consejo que yo quisiera darle a todos los productores de arándanos es de que sí se fijen en la producción del primer año, pero también yo como recomendación les diría, fíjense en el anclaje de la raíz de su planta. Puede tener una planta muy bonita, llena de fruta abajo, pero si no tiene raíces, cuando venga la primer poda va a sufrir mucho la planta. Y ese regreso y esa parte de que quieran ver más brotes que estén saliendo en segundo año, te los va a cobrar si no trabajas en la raíz. Eso es un consejo muy importante en estos ocho años que tenemos en arándanos nosotros, es lo que más les quisiera decir yo, el anclaje, la raíz en los primeros años es fundamental. Perfecto, mi Luis. Bueno, ¿y esa raíz que es profunda o es extendida? Esa raíz es una raíz que va creciendo, no tiene muchos pelos absorbentes a comparación de otros cultivos, es de muy lento crecimiento, de verdad que es un poco lenta la raíz del arándano que estará haciendo y hay que estarla renovando porque también tenemos una planta que tiene solo 30 litros, entonces llega un momento en que llega a la maceta o a la bolsa, lo que tengan y a veces está muy caliente, se queman y se pierde esa raíz y hay que estarla regenerando continuamente. Entonces hay que estarla trabajando siempre porque tenemos un sustrato, una base muy pequeña, llegamos a tenerla completamente llena pero hay que estarla renovando. Perfecto, Luis. Bueno, pues si te parece invítanos a ver otra área para que la gente sepa a dónde vamos. Va, vamos a la parte donde está floreada la fruta, va empezando a florear para que lo vean. Excelente, vamos para allá. Juntos imaginamos cada vez más, nos atrevemos a innovar, nos atrevemos a inspirar. Somos equipo, somos Stihl. Stihl, equipos que inspiran. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. AgroScience presenta AgroScience cosecha mayores ganancias. ¿Qué tal amigos? Tenemos la oportunidad de estar en el estado de Guanajuato en este cultivo de lechuga y nos encontramos a un distribuidor de la marca AgroScience. ¿De nombre? José Jaral. Gracias José. Oye, pues mira, estamos en este cultivo y sabemos que tú eres el distribuidor, uno de los distribuidores importantes. ¿Dónde estás ubicado manejando todos los productos de agroScience? Claro que sí. Mira, nos encontramos ubicados en la entrada Cortazar, Colonia La Calzada, en fertilizantes Tepeyac. Ahí tienen su humilde casa para todos ustedes que nos quieran visitar. Gracias. Y obviamente, bueno, tú das servicio a todos los agricultores con diferentes marcas. Dentro de ella está AgroScience. Sí, así es. ¿Desde hace cuánto tiempo trabajas esta marca? Mira, la marca la venimos trabajando desde hace cuatro años, ya en aplicaciones directamente en campo y con lo cual hemos tenido muy, pero muy buenos resultados a lo largo del tiempo versus algunas otras marcas comerciales que son de vía foliar. Bueno, porque tu chamba, digamos así, llegas con el productor y también le ayudas a que determinen qué productos son los mejores, ¿no? Y has ido avanzando con esta marca, ¿no? Sí, así es. Efectivamente, nuestra labor es ser de apoyo al productor junto con el esfuerzo que hacen los técnicos de agroScience y poder llegar a los ranchos que nos proporcionan esa confianza para poder elaborar ese plan de trabajo nutricional para sus cultivos. Y uno de los pilares principales que ha sido nuestro caballito de batalla, nuestro fuerte, ha sido hacer uso de día a día en las aplicaciones del campo con los productos de AgroScience. Esto va creciendo constantemente porque hoy en día el mundo, ya cuando estamos en un mundo globalizado, perdón, las personas cada vez nos piden productos más inocuos, más sanos. Libres de pesticidas. Entonces, nosotros como técnicos y asesores de campo, lo que necesitamos hacer es aterrizar todo eso haciendo uso de herramientas, de tecnologías como lo que tiene AgroScience. Para poder sacar el máximo potencial de la planta y que este sea expresado en calidad y rendimiento para los agricultores. ¿Cuál es el producto que tú dices, este es el hitazo de AgroScience? Bueno, te diría mentira si te digo que solamente es un producto el cual es un hit, ¿no? Para mí, todos. ¿Por qué todos? Porque todos es un complemento, un complemento de cada etapa de desarrollo de la planta en el cual nos va a estar ayudando en cada momento. Desde el inicio que llegamos a campo a trasplantar una lechuga con el enraizador root factor que te estimula y te potencializa el crecimiento radicular. Desde cuando pasamos a una etapa vegetativa con aplicaciones del push, de un poquito de siacime, de nutriwonder, por decirte algunos, hasta pasar al aspecto de la protección. Con el aletzin K, el aletzin FMZ, el aletzin Coop y dándole también esa estructura a la planta que ocupa. La lechuga por sí sola ocupa muchísimo calcio, pero también hemos visto un efecto muy positivo cuando le agregamos turgen sí. El silicio dentro de la lechuga también hace un efecto, digamos, muy importante de protección, te crea esa capita acerosa que hace que los insectos sean menos, los repele. Y bajo esa circunstancia pues tenemos una planta más sana. ¿En qué tipo de cultivos tú los has probado? Mira, los tipos de cultivos que hemos probado estos productos, empezamos con lechugas, coles, coliflores, brócolis, cebollas, zanahorias, berries, en granos, en maíces, trigo, cebadas. La mayoría, realmente la confianza que tenemos y la certeza de la eficacia que van a tener en campo es un hecho. Y bajo esa seguridad y esa certeza que tenemos, llegamos y le decimos a nuestros clientes y a los productores que van a tener resultados. Y esos resultados los van a ver a cosecha y en rendimiento. AgroScience nos ha demostrado los resultados en campo y no solamente a nosotros, a nuestros clientes. Y es gracias a esos resultados que la confianza se gana y se mantiene. Bueno, pues muchas gracias, mucha suerte, que sigan los éxitos y crecimiento. Muchas gracias a ustedes. Gracias amigos, recordándoles que con AgroScience se cosechan mayores ganancias. AgroScience cosecha mayores ganancias. AgroScience presentó. Antes de llegar allá donde están ya en floración, vimos este jardín que me llama la atención y que me gustaría que me platicaras de este. Como les comentaba al principio, hemos tratado de hacer una agricultura bien sustentable. Hemos aprendido demasiado y esto lo llaman un jardín polinizador. Entramos a un proyecto donde se trata de atraer abejas, pero nos hemos encontrado que hemos atraído abejas, polinizadores. Y ahorita mismo nos platicaban también de la historia que tuvimos en este campo donde fue que empezamos a tener paniposas monarcas. Pero toda esta parte hemos visto que ha venido abeja más nativa y otro tipo de estos y que nos ha ayudado mucho en la polinización del producto. Porque también otra cuestión de la aranda no es el peso de tu fruta. Si no pesa tu fruta también, por más bolitas que le veas ahí, al rato no vas a tener las producciones que tú quieres. Entonces con esto, cuando termina la floración de la aranda, las abejas y todos los demás tienen un lugar donde hacer la convivencia. Esto es lo orgánico, es convivir con la naturaleza, no destruir la naturaleza. Y eso hemos ido aprendiendo, por eso existen estos jardines. Ya había alguien que traía este programa y ya habían estudiado qué plantas son las que necesitan para cada uno. O qué atrayente de algún benéfico va a estar haciendo. Ha habido algunas que las hemos tenido que quitar porque son más atrayentes de alguna plaga. Pero que se esté aquí, que no se meta allá. O sea, pero ya tienen un estudio aquí de todas las diferentes variedades de plantas que tenemos aquí. Para qué son, cuándo traerlas, cuándo estarlas atrayendo y qué no están teniendo. Como también tenemos mucha liberación de benéficos en nuestro campo, por la misma cuestión que somos orgánicos. Llega el momento de las podas del arándano y también es un lugar donde los hemos visto que se vienen a quedar. Mientras regresa la planta y se están moviendo completamente. Digo, tienen un estudio aquí, las muchachas de monitoreo y todo eso, donde están monitoreando cómo la plaga está aquí. Bueno, la plaga no, el benéfico está aquí y aquí se mantiene y cómo se ha ido creciendo. Excelente. Creo yo que, bueno, pues así como lo dijiste, siguen experimentando. Pero todo en beneficio de hacer un producto casi 100% orgánico. Pues estamos tratando de sí estar en un cultivo que es muy demandante, que es muy productivo. Pero también regresando un poquito a lo que era realmente la esencia de la agricultura. Donde las plantas producían por esto y darle todo el ecosistema que se necesita alrededor. Ha sido un trabajo, un esfuerzo muy grande. Gente, gracias a Dios me he encontrado gente muy apasionada, que le gusta hacer este tipo de cosas, porque la verdad es que yo solo no podría hacerlo. Tengo un equipo de gente que antes le llamaban vocación, ahora les llamo yo apasionados. Gente que le apasiona estar en esta parte y que le gusta estar esto y que le gusta estar estudiando y que invierte tiempo fuera de las horas de trabajo en estar viendo esto. Esa es la gran parte que nos ha ayudado mucho a ser el agricultor orgánico que somos el día de hoy. Una de las cosas que tiene aquí Rosita es que ahí ya tiene su cantidad de semillas listas para entregarle a quien las guste. Nos pueden buscar y se las entregamos porque ahí tiene demasiadas, ya no hay que hacer con tantas. Y sobre todo benéficamente son semillas orgánicamente porque la nutrición que le damos en estos mismos jardines es con la nutrición que tenemos aquí, están fertilizadas, entonces la semilla está completamente orgánica. No usamos pesticidas, no usamos nada de esto, también el jardín es completamente orgánico. Perfecto, gracias mi Luis. Y bueno, no me equivoqué cuando les dije acérquense con él porque les va a dar consejos, les va a dar opinión. Ya le está dando hasta flores. Muchas gracias. Vamos a ver cómo está la flora. Claro, claro, vamos para allá. Servicio, atención y precio, solo en Agrícola Tazam, con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam, contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Pues ya estamos en este túnel, háblanos de la extensión y qué tenemos aquí. Esto es un acre, es un acre de una variedad también privada. Hay alrededor de 4 mil plantas aquí, más o menos las que tenemos. ¿En qué etapa están? Están en etapa de floración, están un poquito atrasadas a comparación de otros años, por efectos climatológicos, no hay otra esta, y por efecto de poda también. Por eso también se nos fue un poquito atrasado y por eso apenas está floreando esta parte. Aquí tenemos una variable en nuestra producción, que como te lo he venido platicando, tenemos mucha innovación y buscando muchas cosas. Nos encontramos unos amigos aquí que traen una nueva tecnología, llamámoslo así, que siempre ha existido, hay algunos que creen, otros que no lo creen, lo llaman radiofrecuencias o ondas electromagnéticas. Mandan una, todos los días se prende y mandan una onda a las plantas, y hemos visto un efecto, un efecto en ellas, seguimos probando, seguimos viendo, seguimos experimentando, pero hemos visto un efecto donde se está concentrando más la producción. En la parte orgánica siempre vemos que por la misma parte nutrimental, lo que le metemos siempre la energía se va hacia la punta del arándano y empiezan a brotar las frutas en las puntas y luego empieza a estimular las yemas. Lo que estamos viendo aquí es que está tronando todo de una manera muy similar a comparación de un testigo que tenemos, donde tiene la misma fecha de poda, las mismas variedades, la misma edad, las mismas condiciones. La nutrición, todo, o sea, es su clon. Todo exactamente igual y tiene ese detalle, que no tiene radiofrecuencia, es la diferencia, pero lo que se está viendo es que todas las yemas están activadas en un mismo tiempo. De hecho, esto es bueno también para nosotros, ya en cosecha porque te concentra la cosecha en un momento dado que la gente puede estar aquí sacando mucho más fruta rápidamente y no tenemos que estar en flujos y sacando un corte y luego otro corte y luego otro corte. Entonces, seguimos experimentando y seguimos buscando cosas para hacer más eficiente la agricultura. Sí, creo que eso va a facilitar y sobre todo hoy en día que la mano de obra está un poquito escasa, bueno, se va a aprovechar de mejor manera, ¿no? O sea, a lo mejor con menos gente dejas de hacer tantos récords. Pues mira, te voy a decir una de las cosas también ahorita que es un tema recurrente en las berries, la mano de obra. Ya los acostumbramos también a la gente. Si tienes más fruta, la gente está más contenta porque está ganando más, ¿sí? Y si la tienes, pues aquí tienes a la gente, no se te va a ningún lado. Entonces, también ese es otro factor que hemos hecho con las podas, es ciclar toda nuestra producción para que la gente siempre tenga producción, nosotros también tengamos siempre la producción y la gente siempre esté contenta. Porque cuando viene un hueco que te queda sin producción, la gente se va, tiene que ganar y tiene que trabajar. Por supuesto. Oye, ¿y esa gente es nativa o la traes de otros estados? Nosotros trabajamos con pura gente local, pura gente de aquí, de alrededor. Tenemos muchos años en el negocio y creo que hemos sido muy buena gente con ellos y nos quieren mucho. Nomás así nos piden que tengamos fruta. Si no tenemos fruta, no vienen a trabajar. Oye, ¿y contratas hombres y mujeres? Sí, sí, la mayoría de nuestros cosechadores son mujeres. El 80% lo hace la labor, lo hace la mujer. ¿Por qué razón? ¿Será por las manos más delicadas para el corte o qué? Pues mira, no es por hablar más... Más responsables. Y son más trabajadoras. Es un defecto que ha habido. Sí tiene, el arándano tiene un detalle del bloom. Hay que cuidarlo mucho a la hora de cosecharlo. Sí son más, ellas son más delicadas, cuidadosos para hacerlo. También hay hombres que trabajan muy bien. Pero la gran mayoría de los cosechadores es mujer. Es mujer. Bueno, amigos, y no sé si alcanzan a escuchar ese zumbido. Es precisamente la radiofrecuencia. Están puestas, lo que yo vi, en cada extremo, ¿no? Ahí hay unos postes, ahí están las bocinas, por así decirlo. Y se activan una vez al día, dos, durante cuánto tiempo? Dos veces al día, durante media hora. Media hora. Así es. ¿En qué horario? Normalmente es entre ocho, nueve de la mañana y ya entre una o dos de la tarde. Y son, digo, nosotros no nos alcanzamos a percibir, nosotros escuchamos un zumbido. Pero la gente que está desarrollando esto son diferentes radiofrecuencias que ellas escuchan. De hecho, se hizo un estudio con ellas, con los aparatos que tienen ellos. Yo, la verdad, no tengo mucha experiencia en eso. Pero ellos detectaron las radiofrecuencias que eran las necesarias para este cultivo, para esta variedad, para este arándano, no sé. Para este lugar, con la que se sentían ellas mejor. La idea de esto es tenerlas de alguna manera siempre activas y también de alguna manera repeler las plagas. En un momento es que ellas mismas se activen y ellas puedan generar su propio repelente. Así es. Eso es lo que nos dicen ellos. Y la verdad, se los digo, ha habido un problema de trips muy fuerte en todos los cultivos, pero las berries es mucho más. Sí, estuvimos en el tiempo del frío, sí hay presencia de trips, pero la verdad es que muy controlado esto. Entonces, vamos aprendiendo de ellos. No les puedo decir ahorita al 100% que ya es una realidad que esto nos dé una ayuda. Pero hasta ahorita lo que estamos viendo, sí hay diferencia entre lo que hacemos en un lugar con lo que está pasando aquí. Todos los años es distinto porque no manejamos el clima. A menos que tuviéramos un invernadero de alta tecnología y que pudiéramos estar haciendo algo. Pero en la parte que son las berries, los macrotúneles, el clima va mandando mucho. Y hay que tener, digo, yo llevo el historial de mi clima en mi zona siempre. Y vamos viendo las tendencias de lo que está sucediendo. Años muy secos, años con mucha agua. Este año, el temporal, lo puedo decir yo en mi este, el temporal fue oportuno. Llegó en las fechas que llega siempre. Nos agarró en, no sé, dos semanas apenas que hayamos podado. Tuvimos nublados, mucha lluvia. Y eso afectó también a que la planta quedara un poco más compacta. Como te lo comentaba, para mí me gusta que la planta mida un metro y medio. Para que esto quede muy compacta para la gente a la hora de cosechar. No me gustan plantas grandes. Hemos visto que con plantas más compactas en ciertas variedades, la bajada de la fruta es más. No solo tenemos fruta en las puntas, tenemos más recorrido. Hay algunas nuevas variedades que están llegando que es así, con más porte y pueden tener más bajada. Pero estas que ya las conocíamos de antes, una planta más compacta ya estará haciendo. Este año nos afectó el clima y quedaron un poco más compactas de lo que diciéramos. Más pequeñas. Quisiéramos que ella estaba un poquito, 30 centímetros más grande y nos pueda ayudar. Pero hay que estar aprendiendo del clima. Ese no lo podemos manejar. Todo lo demás sí, menos eso, ¿no? Perfecto, mi querido Luis. Pues ahí tienen otra radiofrecuencia que ya veo que se empiezan a mover por ahí las hojitas. Yo también creo que compartimos la misma música las plantas y yo, ¿no? Vamos a otra parte de este bello lugar, amigos. Servicio, atención y precio. Solo en Agrícola Tazam. Con los mejores precios para el campo y la ciudad. En Agrícola Tazam contamos con extenso surtido en fertilizantes, insecticidas, herbicidas, semillas y equipos. Llama sin costo o ven. Gana más con Agrícola Tazam. Pues ya nos cambiamos de túnel y aquí es donde me decías, mi querido Luis, que este es el testigo que tienes de los que no tienen la radiofrecuencia. Así es. Estas plantas son de segundo año y es el efecto que les comentaba allá. Si ven, en las puntas los arándanos ya tronaron. Cuando llenan, las yemas de abajo se empiezan a activar. Allá estábamos viendo lo diferente. Todas van a tronar al mismo tiempo y todas se van a llenar de fruta al mismo tiempo. Estos son los flujos. Tengo mis flujos en las puntas, se activan y luego tengo lo demás. Esto me da cortes y más cortes. No concentra. Entonces, de alguna manera, con aquello estamos viendo que yo puedo concentrar y meter la fruta en cierta ventana, donde para mí también se llama redituable y poder obtenerla en una ventana. Pero esa es la diferencia que vemos aquí. Bueno, y esos resultados, ¿en cuánto tiempo los has visto? Empezamos en noviembre con ese periodo en cuanto iba a empezar la parte de diferenciación. ¿Qué esperamos ver? Bueno, cuando termine esta cosecha, la cantidad de fruta que tengamos, el peso que nos pueda dar cada fruta, la cantidad de frutas que nos puedan dar y de ahí tomar una determinación qué tan factible fue. Tenemos en la parte del desarrollo es verlas también, ahora sí, desde una poda. Ver qué nos pueden ayudar en el proceso vegetativo. Porque esta parte nos tiene que ayudar en la reducción de costos de nutrientes. Al tener una planta más activa, esto hace que también con menos producto, con menos fertilizante obtengas mucho más, porque la planta siempre va a obtener lo que ya está necesitando. Si la tienes dormida o está haciendo mucho calor, todo tipo de cosas, donde tú estás metiendo y en un sustrato y drenas, pues estás drenando la comida, ¿no? No solo tiran hacia el agua, entonces también estás tirando recursos, dinero. Tenemos que buscar todo, poner la fruta, que la fruta tenga su peso, que calibre, que tenga el tamaño que requieren, que la cosechemos y que la pongamos en el lugar donde nos la van a pagar. Podemos tener la planta aquí muy bonita y llena de fruta, pero hay que... Que no está allá en la pagadera, no hay negocio. Así es. Y que nos pese, mientras más pese, más cajas sacamos, ¿no? Ya está. Perfecto, pues vamos a continuar este recorrido. Mi querido Luis, ahora vemos aquí una planta pues ya más desarrollada que me gustaría que me platicaras en qué etapa está y qué le das en estos momentos. Mira, esta planta prácticamente ya está en producción. Esta planta tiene siete años ya. Ya estamos en el show de hacer un recambio. ¿Es la duración promedio? Pues mira, estamos conociendo porque creo que somos de los productores de arándano en sustrato más viejos o de los que en primeros iniciamos. ¿Pero que le dan más vida a las plantas? Pues es que estamos viendo ahorita. La verdad es que esta planta en su etapa de producción que llegó al punto máximo que fue en el cuarto año, dio tres kilos ochocientos por planta. Y hemos visto un decremento ya. Ya la planta, y no por la planta, porque la variedad creo que tiene potencial de seguir haciéndolo, pero el gran detalle ha sido el sustrato. El sustrato era una mezcla de varios coco, perlita, pitmón. Ya llegó a una degradación total que ya es complicado llevar la nutrición y el riego. La verdad, entonces creo que está sufriendo la planta. Pero ya en esta etapa que la tenemos ya prácticamente en producción, lo que hacemos es hacer llenado de la fruta. Lo que hemos venido platicando todo el camino es que pese la fruta, que tenga lo necesario, la cantidad de agua necesaria y la cantidad de nutrientes necesaria para que nos dé peso en los clanch. A veces esa es una parte que yo he visto con muchos productores donde también como un consejo, una recomendación. Cuando ya ves que tu planta se llenó de fruta, hay que ver los requerimientos nutrimentales de ella para que llene la fruta. Porque a veces ves fruta y me ha tocado que nos visitan y nos dicen, ¿por qué tienes esos calibres? Si yo, que soy convencional, no logro calibrar de esa manera. Entonces nosotros hemos visto aquí que si tiene más bocas que alimentar, hay que darle más comida. Y llevar las mediciones y lo correcto, que la comida se vaya a donde quiere. Y aquí está, ahí está el llenado de la fruta. En el orgánico ese es el gran detalle, es que lo que tengamos se vaya a la planta y no hace el drenaje. Y hay que ser muy precisos en esa parte. Y eso fue lo que trabajamos en Nuevo Orgánica, en tener esos fertilizantes bien disponibles. Poco, pero disponible. Porque no podemos, por certificaciones, y por la misma materia prima que te lo comentaba. Nuestra materia prima es de primer nivel. Es mucho más costosa nuestra materia prima, pero eso nos hace tener un fertilizante mucho mejor. Y para que quede grabado aquí, muchachas, estas plantas nos hicieron sobrevivir en el tiempo donde más sufrimos fueron las que mejor se adaptaron a la producción orgánica, al clima. Y la verdad que estas nos sacaron adelante cuando tuvimos muchísimos problemas. Estas siempre fueron bien productivas. Hay gente que no las quiere, que dicen que no son así de productivas. Pero digo, hoy que nos visitan ustedes y que los tengan, aquí está. Y seguimos aquí siendo orgánicos al cien, de día y de noche, realmente. Y esto, pues bueno, la verdad que gracias por todo lo que nos dieron estas plantas, la verdad. Ojalá y se pudieran quedar más tiempo con estas, pero creo que también las estoy haciendo sufrir de más ya con ese sustrato. Bueno, entonces todo tiene un principio y un final. Bueno, si te parece vamos a seguir el recorrido. Luis, ahora veamos un cultivo que hoy en día está de moda. Y tú también le estás pegando a ese. Así es. Te comentaba en el camino que para hacer la transición de los suelos, para hacerlos orgánicos, tienen que pasar tres años. Entonces esta área, pues iba a quedar aquí sola y todo, y decidimos entrar al mundo del agave. ¿Y qué edad tienen estos, a qué distancias, qué poblaciones tienes en cuanto a la red? Mira, nosotros seguimos la idea de una empresa que nos invitó a participar en este proyecto y seguimos los requerimientos que ella nos pidió. Y nosotros le agregamos cuestiones que hacemos en las berries. Sí. Ellos, este, el margen de plantación fue a 2.80 cada cama y se pusieron a metro cada uno de ellos, ¿no? Creo que son 3.200 plantas por hectárea a lo que sacamos. Son 10 hectáreas que tenemos. Este agave es completamente orgánico y le empezamos a dar una nutrición. Le estamos dando una nutrición nosotros, como nuestra nutrición de agua orgánica es líquida, le damos un cóctel de todo lo que tenemos, tanto de NPK como micronutrientes, estimuladores, enraizadores, una vez al mes. Y vemos que la planta sí ha estimulado. Tiene raíz, los hijuelos. Si prácticamente le sacan, tiene año y medio esta planta. Vean la cantidad de hijuelos que está tirando. Es lo que veo, ¿eh? Muchas plantas tienen bastantes hijuelos. Una le conté 5, otra 6, otra 4. Estamos conociendo, estamos conociendo el cultivo, digo, de la mano de la gente que conoce y nos dice qué hacer. Cambiamos un poquito la forma de estar nutriendo esto, estamos conociéndolo. Con el desarrollo de los productos también, como lo hicimos en el arándano. Eso fue lo que estuvimos haciendo. Técnicamente, si me preguntan esto, la verdad es que voy de la mano de lo que me dicen y de lo que yo conozco en Berris y de lo que conozco de mis productos y se los voy poniendo, ¿no? También esto, me imagino, que si lo llegan ustedes a vender, será también un beneficio para el que lo compre, ¿no? Claro, claro. Llevo todo el registro de todo. Hablé con la gente que me certifica en orgánico. Ya me dio todos los requerimientos que necesito para hacerlo. Ya me dijo cuándo hacerlo. Dijo, no te adelantes, espérate. Pero lleva todo esto. Ya tengo toda la documentación necesaria para certificarlo como un terreno orgánico y como una planta orgánica. Se dicen muchas cosas del mercado del agave. No lo sé, la verdad, pero hay cuestiones de que sí, sí están buscando ese tipo de agaves orgánicos, sobre todo para la miel. La miel orgánica más que para algún tequila. Entonces, pues bueno, vamos a esperar. Vamos a esperar qué sucede en los siguientes y nosotros seguiremos con nuestro reto de ser orgánicos, ¿no? Claro, porque bueno, tú lo dijiste, desde la preparación de la tierra, todos los nutrientes que se le dieron y todo eso, son hijuelos, ahora sí que hijos de orgánicos. Pero en el momento que pasan a otra tierra no tan preparada, pues dejarán de ser. Mira, yo creo que en la parte de esta y qué bueno que tocas ese tema que lo habíamos platicado y es un consejo también aprovechando esta parte que nosotros hemos encontrado la bondad de ser un agricultor orgánico, de meterle. Nos acostumbramos tanto en la parte convencional en los terrenos a proveer del nutriente que necesita la planta sin saber si realmente es lo necesario y la planta, a la hora que quiere comer, pues come lo que hay, ¿no? Lo que tú le, lo que provees y la materia orgánica que tiene el suelo cuando trabajas en los suelos, ¿no? Entonces, creo que esa fue una de las partes también que nos terminamos nosotros los suelos y esa es una parte benévola del orgánico, de retribuirle algo también al suelo, irle regresando a esa parte, porque me dices, oye, a lo mejor llega a otro lugar de suelo donde no fue orgánico. Si tiene las cuestiones nutrimentales para hacerlo, la planta se va a desarrollar completamente, ¿no? Parte del ser otro orgánico es esa parte, es no tonto llenar la planta, sino regenerar nuestros suelos. Lo que sí nos va a llevar a una planta muy sana, muy sana. Y digo, a los que nos gusta tomar tequila, ya que nos den un tequila con menos químicos, creo que vamos a durar unos años en esta tierra, ¿no? A lo mejor, este, adiós dolores de cabeza. Posiblemente, posiblemente vamos a verlo. Bueno, eso dicen, ¿eh? Porque yo no tomo. Bueno. Está bueno, continuamos el recorrido, amigas. Ahora vemos otro cultivo dentro de las mismas berries, pero este ahora es frambuesa, tengo entendido. Así es, frambuesa orgánica y en sustrato también. También. No la tenemos en suelo, este es otro desarrollo de toda nuestra innovación que tenemos, ¿no? ¿Esta en qué edad está y en qué etapa? Este está en primer año y está en la segunda fase de su cosecha, donde estamos cosechando ya los hijuelos. Y es su primer año. Es su primer año. Obviamente, de lo que hemos visto, aquí hay una pequeña diferencia. Veo la hoja mucho más grande. También estas crecen más porque les estás poniendo guías, ¿no? Sí, les llamamos tutores. Esta variedad de frambuesa también no crece tanto, solo lo hacemos para ir guiando la planta y poniéndola más disponible para el cosechador. Esa es la diferencia que tenemos. En el caso de la frambuesa orgánica también, y creo que a lo mejor no hemos platicado mucho en todo el recorrido, un poquito aquí en la parte orgánica que tenemos nosotros, ha sido la parte de la... de veces el miedo de ser orgánico también es que dicen, es que voy a combatir las plagas. Y creo que uno de los cultivos donde más problemas de plagas llegamos a tener fuertes ahorita que es el calor, que son las arañas en este cultivo, que si no está bien cuidado lo termina fácilmente. Aquí está la prueba de que podemos controlarla sin araña. Tenemos liberación de benéficos. Parte de esa agricultura sustentable, de convivencia con todas las especies y todo, tenemos liberación de benéficos y el control de la araña ha sido excelente. Bueno, y también vemos la polinización que está con las abejas. ¿Qué estas también tienes lugar? O de ese jardín que vimos que estabas tratando de hacer abeja nativa, ¿las traes para acá o cómo manejas? Mira, realmente aquí también hay un jardín pequeño como el que tenemos allá, pero la verdad es que rento cajones polinizadores para esto. En la frambuesa es importantísimo la polinización. Si tú no lo haces, de verdad luego lo notas en la fruta, cómo se desgrana, cómo no tiene tamaño, lo notas y pierdes mucho. Igual esta variedad, esta fruta tiene un tamaño muy grande, muy estable y de igual manera con peso, que eso es lo que nos da las cajas que queremos al final. Claro. ¿Cómo podrías tú hacer una diferenciación entre aquel fruto que acabamos de ver y este? O sea, uno más delicado, uno más guerrero, ¿cómo los clasificarías? Mira, en lo personal, a mí me encanta el arándano. Nací en mi etapa en las Berries más fuerte, siendo frambuesero, tuvimos hasta 20 hectáreas de frambuesa en su momento, pero no teníamos el problema de la gente, del personal. Como decías, el tutorial en esta planta, el desoje, el tenerla bien acomodada, la cosecha que es todos los días, todos los días en el mismo lugar, es muy estenante, es muy demandante, es un muy buen negocio cuando llegas a concretarlo completamente, como debe de ser una frambuesa, pero a mí me encanta el arándano, yo lo veo más futuro el arándano, porque por la situación, con unas variedades mucho más productivas, con una planta que la estableces, dura 7 años en el mismo lugar, con menos cantidad de personal para trabajarla, tiene sus etapas donde necesitas mucha mano de obra, pero aquí la frambuesa es desde el primer día que la plantaste, ya necesitas mucha gente, entonces digo, ese es el detalle de la frambuesa, yo creo que el más importante ahorita es la mano de obra. Oye, y hablaste de que aquel tiene buena vida, este más o menos, ¿cuánto dura esta planta dando producto? Mira, normalmente una planta en sustrato, por ahí dicen que podemos dejarla 3 años, pero el tercer año va a ser como muy improductivo, la calidad de la fruta va a bajar eso, entonces esto va a ser 2 años y quitarlo, ¿por qué metimos las frambuesas en sustrato? Bueno, a comparación de que el rancho este rentado y el suelo orgánico, en las plantaciones en suelo tienes que estarla rotando constantemente, entonces con esto 2 años y es, sacamos las plantas, volvemos a llenar sustrato, volvemos a plantar y volvemos a tener nuestro cultivo en el mismo lugar donde está certificado, entonces también estamos en ese desarrollo, para que vean que sí se puede, porque a comparación del arándano, esto lo tienes que quitar cada 2 años y trasladarlo al otro lado. Esta planta también le hacen 2 cortes, ¿tengo entendido? ¿Por cosecha? Por cosecha sí. Bueno, en las de primer año estamos manejando un cultivo que viene, pues no sé cómo lo llame, siempre verde, empezamos con la planta madre cosechándola, termina, la quitamos y seguimos con los hijuelos, y es una cosecha larga de 4 o 5 meses, en el caso de las que están enfrente, que es segundo año, ahí sí va un manejo distinto, es una poda piso, hay una cosecha, una poda media caña, y viene otra cosecha, dos cosechas. ¿Qué hacemos con todo este tipo de cosas? Tener una cosecha desde el mes de octubre hasta el mes de mayo. Cubren bastante, una buena cantidad de meses del año. Pues mi querido Luis, muchísimas gracias por habernos abierto las puertas aquí, de este lugar orgánico, orgánico, que va caminando bien, después de pasar muchos tragos amargos, y que seguirás pasando, me imagino. Pero bueno, siempre con la pasión, con el gusto, con el cariño, hacia las plantas, hacia lo orgánico, lo natural, pues muchas felicidades, y que sigan los días. Muchas gracias a ustedes, y gracias por tomarme la palabra, digo, la verdad era platicar un poquito, de que sí funciona esto del orgánico, ya específicamente estaremos hablando por ahí, más adelante en algún otro lugar de los productos, detalladamente el nombre de cada uno, y cómo funcionan, y la invitación abierta, el que quiera visitarnos, aquí estamos en Sayula, y lo que podamos apoyarles, ayudarles, y también me encanta conocer productores, porque también aprendo mucho de ellos, ¿no? Por supuesto, se nutren, así es. Muchas gracias. Gracias a ti Luis, y amigos, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, en esta emisión, y ya saben que tienen un compromiso con nosotros, la próxima semana, en este mismo horario.